Como ya es costumbre entre los miembros del Partido Republicano en los Estados Unidos y particularmente los que son de corte trumpista, es decir, niños malcriados con sentidos de cristal que no saben perder, Carrie Lake, quien fuera candidata a la gubernatura de Arizona en la reciente elección de noviembre, hizo berrinche después de perder y acusó a todos de fraude electoral, a pesar de que claramente la candidata demócrata se habría llevado la mayoría de los votos. Ahora, la unsecretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, quien ya fue anunciada como ganadora de los comicios para gobernador hace tan solo unos días, se unió a una moción del Condado de Maricopa en busca de sanciones contra su oponente. El juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Peter Thompson, falló en contra del desafío de Carrie Lake al resultado de la contienda electoral en la que Hobbs fue declarada ganadora por aproximadamente medio punto porcentual. Y mientras que los republicanos siguen con sus lloriqueos postelectorales desde 2020 y seguramente seguirán así hasta sacarse del intestino el cáncer que ha sido para aquel partido político, hasta cierto punto respetado gracias a personajes como el mismísimo Ronald Reagan, los demócratas buscan gobernar y dar resultados tangibles para más de 330 millones de ciudadanos, más todos los países que, como México, sinceramente dependen en gran medida del éxito de nuestros vecinos gringos. En los últimos días, la Cámara Baja del Congreso, la llamada Cámara de Representantes, aprobó un proyecto de ley de 1.7 billones de dólares, es decir, 1.7 millones de millones para evitar confusiones, y así financiar al gobierno federal por el resto del año fiscal, es decir, hasta septiembre de 2023. En general, la legislación provee 772 mil millones de dólares para programas discrecionales no relacionados con defensa, 858 mil millones para defensa, 45 mil millones para ayuda a Ucrania, lo cual tiene también muy molestos a varios republicanos porque atentan contra su ídolo dictatorial Vladimir Putin, y 40 mil millones para el Fondo de Recuperación de Desastres Naturales. Algo muy interesante fue que nueve legisladores republicanos votaron a favor de esta medida, a pesar de que el líder de la minoría en la Cámara Baja, Steve Scalise, de Luisiana, donde más, le diera la orden a los elefantes conservadores de votar en contra de la medida. Esto es solo otro ejemplo de un presidente que trae resultados tangibles y no solo tuits incomprensibles descritos en ropa interior tomando refrescos de dieta. Gracias y buenas noches.